Bien, la verdad que muy bueno, fue una etapa muy comprometida por parte de los chicos, como tanto por parte del grupo. Me pareció que principalmente el compromiso de los chicos fue muy grande, como vengo recalcando, y también la instancia de los organizadores en tanto a planear todo, a que todo salga bien, a que siempre haya un ámbito de realidad internacional correcto, adecuado para lo que es actualmente. Me pareció muy importante que las delegaciones siempre se destacaron en un ámbito correcto, de que todos tuvieron el protocolo que debe tener lo que es Naciones Unidas correcto, en su instancia fue perfecto en ese sentido. Y también lo que quiero recalcar y siempre remarcar es la cooperación de los estudiantes con el grupo para siempre poder garantizar el orden y el respeto dentro de los órganos. Sí, sí, tuvimos 200 chicos participando, chicos de distintos colegios, 13 colegios, dentro de los cuales eran 3 de Córdoba Capital. La verdad contentísimos nosotros porque teníamos muchas expectativas y se cumplieron. Salió un modelo excelente, un modelo hermoso, en el que los chicos ahora están contentísimos, disfrutando y solo nos queda la parte final del cierre, lo más lindo. La idea es que se repita, ¿no? Sí, la idea es que se repita y que esto sea el comienzo de una cosa, que no paren Carlos Paz, que todos los años los chicos puedan disfrutar de lo que es el modelo intercolegial de Naciones Unidas. ¿Qué fue específicamente lo que realizaron? ¿Cómo se desarrolló? Realizamos una réplica de lo que es Naciones Unidas a nivel mundial, de tres órganos, que es la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos. La verdad que la pasamos muy bien, fue un modelo muy entretenido, había muchísima información, se pudo realizar muchísimas interpelaciones hacia todas las delegaciones, las respuestas eran muy buenas, nos permitían la palabra y los debates estuvieron genial. Estás muy bien representada vos, ¿no? Sí, soy Arabia Saudita y bueno, me tocó esta delegación que pude representar y me tocó la gracia de poder vestirme como me correspondía. ¿Vanís de Corda Capital, no? Sí, de Corda. ¿Y qué sensaciones te llevas después de compartir con otros colegios? Es hermoso, los modelos son hermosos, es mi tercer modelo y pretendo seguir haciéndolos porque la experiencia que te llevas es muy gratificante, escuchar posturas, informarte es lo más lindo que te puede dar un modelo y sobre todo las amistades que se generan después. Sí, la verdad que, bueno, conjunto a mi compañero Felipe, fue un trabajo de varios días, la verdad que nos llevamos muchas cosas de lo que se realizó en este modelo y la verdad que yo principalmente quiero aportar a esto de que realmente puedan haber todos estos espacios y no solamente de Carlos Paz, que bueno, Carlos Paz va a ser la cuna ahora de muchas otras organizaciones que se vayan generando, ¿no? Pero realmente instalar a todas las personas que a lo mejor no les interesa tanto la política que puedan involucrarse en esto que es un pequeño paso a lo que realmente necesita la Argentina hoy actualmente. Bueno, mi profesora de geografía, profesora del remedio, porque yo vengo de ahí, ahora voy al San Andrés, su marido, bueno, tiene toda esta vestimenta de militar y, bueno, me la accedió. Fue, la verdad que, muy divertido tener que defender a Venezuela por la dura situación que está pasando, ya que no es para nada positiva y acá, frente a toda la comunidad internacional, tengo que demostrar que mi país es, digamos, posee un montón de aspectos positivos y eso es bueno porque es un autodesafío, tanto como para mí como para todos, defender lo indefendible como sería lo que tuve que defender.